Hora nona, martes de la décima semana del tiempo ordinario, semana dos del salterio, Dios mío ven en mi auxilio, Señor date prisa en socorrerme, gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén, aleluya. Higno, fundamento de todo lo que existe, de tu pueblo elegido eterna roca, de los tiempos, Señor, que prometiste, dar tu vigor al que con fe te invoca. Mira al hombre que es fiel y no te olvida, tu espíritu, tu paz, háganlo fuerte, para amarte y servirte en esta vida y gozarte después de santa muerte. Jesús, Hijo del Padre, ven a prisa en este atardecer que se avecina, serena claridad y dulce brisa, será tu amor, que todo lo domina, amén. En tierra extranjera guardé tus decretos. Recuerda la palabra que diste a tu siervo, de la que hiciste mi esperanza, este es mi consuelo en la aflicción, que tu promesa me da vida, los insolentes me insultan sin parar, pero yo no me aparto de tus mandatos. Recordando tus antiguos mandamientos, Señor, quedé consolado, sentí indignación ante los malvados, que abandonan tu voluntad, tus leyes eran mi canción en tierra extranjera. De noche pronuncio tu nombre, Señor, y velando, tus preceptos, esto es lo que a mí me toca, guardar tus decretos. Gloria al Padre, al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En tierra extranjera guardé tus decretos. El Señor cambiará la suerte de su pueblo y gozará Israel. Dice el necio para sí, no hay Dios. Se han corrompido cometiendo abominaciones, no hay quien obre bien. Dios observa desde el cielo a los hijos de Adán, para ver si hay uno sensato que busque a Dios. Todos se extravían igualmente obstinados, no hay uno que obre bien, ni uno solo. ¿Pero no aprenderán los malhechores que devoran a mi pueblo como pan y no invocan al Señor? Pues temblarán de espanto, porque Dios esparce los huesos del agresor, y serán derrotados, porque Dios los rechaza. Ojalá venga desde Sion la salvación del Israel. Cuando el Señor cambie la suerte de su pueblo, se alegrará Jacob y gozará Israel. Gloria al Padre, al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor cambiará la suerte de su pueblo y gozará Israel. Dios es mi auxilio, el Señor sostiene mi vida. Oh Dios, sálvame por tu nombre, sal por mí con tu poder. Oh Dios, escucha mi súplica, atiende a mis palabras. Porque unos insolentes se alzan contra mí, y hombres violentos me persiguen a muerte sin tener presente a Dios. Pero Dios es mi auxilio, el Señor sostiene mi vida. Te ofreceré un sacrificio voluntario dando gracias a tu nombre, que es bueno, porque me libraste del peligro y he visto la derrota de mis enemigos. Gloria al Padre, al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Dios es mi auxilio, el Señor sostiene mi vida. De la primera carta a los corintios, Dios quiso que no hubiera divisiones en el cuerpo, porque todos los miembros por igual, se preocupan unos de otros. Cuando un miembro sufre, todos sufren con él. Cuando un miembro es honrado, todos le felicitan. Señor Dios nuestro, reúnenos de entre los gentiles. Daremos gracias a tu nombre. Oremos. Dios nuestro, que enviaste un ángel al centurrion Cornelio, para que le revelara el camino de la salvación. Ayúdanos a trabajar cada día con mayor entrega en la salvación de los hombres, para que, junto con todos nuestros hermanos, incorporados a la iglesia de tu Hijo, podamos llegar a ti. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Bendigamos al Señor. Demos gracias a Dios. Gracias. 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 Gracias.